Tres, dos, uno, tiempo Eso en la vida, tú no eres quien lo decide Pueden drogarse la culpa de quien uno vive Yo no pienso en distrito, mi mundo no se divide No se divide, pero ese es el dato Porque solamente te barco en el anonimato San Martín de Porres, el único solamente que hizo de atrás animales comerse un plato El anonimato, mano, tú nunca lo has vivido Porque son las cosas que la gente no ha elegido Y sí, anonimato, están advertidos Porque si van a mi distrito, todos son desconocidos Porque le damos ese paro En tu distrito no es el único donde hay disparos Vas en todos los distritos, pero no puedes entenderlo No eres distinto, mano Pero sí, donde la gente se controla Donde hay fumones y hay casas solas Donde la gente está y se controla Sé que no solamente hay disparos, pero sí las mejores pistolas Lo que pasa es que estamos en la plaza Nos ven como si fuésemos amenaza Pero los valores no solo vienen de los distritos Cuando los valores siempre te lo enseñan en tu casa Volado, no hay réplica En 3, 2, 1 Se le llevan en cirrosis